Los mineros de carbón subterráneo trabajan hoy en día en un ambiente más seguro y saludable que antes. Esto se debe en parte a los muchos avances que se han logrado a través de los años en el equipo personal de protección. Pudiera ser que los mineros no piensen mucho en esto. Sin embargo, se vuelve muy importante cuando hay una emergencia. Como miembro del equipo de rescate minero, tuvimos que ir una mañana a una mina que se estaba incendiando y la gente que salió de la mina antes de que llegáramos salvó sus vidas gracias a eso. Si aprendes a usar la unidad y te la pones adecuadamente y le das mantenimiento, salvará tu vida si hay una emergencia en la mina. Esta es una unidad de rescate SR-100. Si alguna vez necesita escapar de una mina a través de aire contaminado, el SR-100 le proveerá 100 litros de oxígeno que durarán aproximadamente una hora. Puede salvar su vida, pero debe dársele cuidado y mantenimiento diario. Inspección, cuidado y uso del CSE SR-100 Primero, enfatizaremos algunas características del SR-100. Le mostraremos paso a paso cómo inspeccionar minuciosamente la unidad antes de que la lleve a su lugar de trabajo. Le presentaremos ejemplos de unidades que muestran señales de uso y desgaste normales, comparadas con las que evidencian un uso y desgaste excesivo. Esto le ayudará a realizar inspecciones completas diarias que son de vital importancia para asegurar que su unidad trabaje adecuadamente cuando se requiera. Finalmente, revisaremos técnicas de equipamiento adecuadas y le mostraremos cómo se usa el SCSR en un simulacro de evacuación. No puede esperar que el SCSR le ayude en una emergencia si no ha sido cuidado e inspeccionado adecuadamente o si no sabe cómo ponérselo, cómo usarlo o respirar a través de este aparato. Así que observe de cerca lo que le enseñaremos en cuanto al cuidado y uso de este aparato salva vidas. Puede ser una de las lecciones más importantes de su vida. Por su propia protección, es importante que se familiarice con el SR-100. Es igualmente importante inspeccionar adecuadamente su unidad antes de cada cambio de turno. Una apropiada inspección diaria es la inspección visual de su SCSR. Este es el aparato que debe usar para salvar su vida. Mientras esté usando el SR-100 en una situación para salvar su vida, el oxígeno que necesita es proveído por un químico que reacciona con la humedad de su aliento, consume el oxígeno y exhala dióxido de carbono. El químico que reacciona con el vapor de agua reacciona con el dióxido de carbono y lo retira del aire que respira. Si el vapor de agua en la atmósfera circundante entra al SR-100 mientras lo está cargando durante sus actividades de trabajo normales, el químico reaccionará a él. Esto significa que parte del químico se consumirá y no estará disponible cuando lo necesite. Indicadores de color, tanto en la tapa como en la base, están diseñados para avisarle si su unidad tiene fuga, permitiendo que el químico se consuma parcialmente, despojándole así del oxígeno que puede necesitar en una emergencia. Primero, saque el SCSR del estuche. Es sencillo y no implica mucho esfuerzo. Ahora observe el SCSR por todos lados, poniendo especial atención en los sellos. Deberá encontrar un desgaste mínimo en las tapas de acero inoxidable. Este es el resultado de un uso y desgaste normales. De igual forma, las esquinas del estuche de plástico pueden estar raspadas. Estos puntos de uso son el resultado de un desgaste que no perjudica el funcionamiento del SR-100. Esto es si pasa el resto de la inspección. Nunca deberá usar su SR-100 como herramienta para aplicar o absorber fuerza. Dicho uso aminorará su efectividad. Espera, espera. Vamos por un martillo. Cualquier unidad que haya sido usada indebidamente deberá ser retirada del servicio de inmediato. Toda unidad sospechosa deberá ser enviada al fabricante para su revisión. Las temperaturas extremas afectarán la operación de su SR-100. Evite exponer la unidad a temperaturas arriba de los 54 grados centígrados. Si el SR-100 es expuesto a temperaturas superiores a esta, debe ser retirado del servicio. Evite guardar el SR-100 en lugares calientes o cerca de calentadores. No ponga su SC-SR en centros de carga ni en la cajuela de su auto cuando haga mucho frío o mucho calor. Si expone el SR-100 a temperaturas menores a los 0 grados centígrados, deberá calentarlo hasta alcanzar por lo menos los 0 grados centígrados antes de usarlo. Enseguida deberá checar las bandas de seguridad. ¿Están en su lugar y seguras? Si en algún momento las bandas de seguridad están fuera de su lugar, los sellos no estarán en la posición apropiada. Esto pasa, por lo general, por golpes fuertes. Si este es el caso, la unidad deberá ser retirada del servicio. Después de revisar si la unidad tiene rupturas en el sello, revise los indicadores de humedad en la tapa y la base. Los indicadores de color son fácilmente visibles cuando no están sucios. Asegúrese de mantener limpia la ventana del indicador para verla fácilmente. Normalmente el indicador de color es azul. Si se pone de otro color como rosa o blanco, ha entrado humedad y la unidad deberá retirarse del servicio porque hay una fuga en algún lado. La humedad reaccionará con el químico y el tiempo de protección de la unidad disminuirá. Esto será así aun si vuelve a ponerse de color azul. También es importante entender que los sellos con fuga permiten a la atmósfera exterior penetrar en la unidad. Tenemos que recordar que si el indicador de color cambia de color, debemos retirar la unidad del servicio. Tenemos que cerciorarnos de que siempre esté azul. Si no es así, pondremos en riesgo el funcionamiento de la unidad y mucho más. De hecho, puede confirmar visualmente si el SR100 está listo en cualquier momento, revisando los indicadores de humedad que están en la tapa y base. Veamos. En una inspección visual apropiada, el estuche es lo primero que vamos a examinar para ver si hay daño. Si el estuche de plástico color naranja está perforado, quemado o abollado, deberá retirarse del servicio. Luego, las tapas de acero inoxidable, ¿están en su lugar? ¿Están seriamente desgastadas o dañadas, especialmente cerca de las áreas de los sellos? Ahora observe las bandas de seguridad. Asegúrese de que no estén flojas, desatadas o desabrochadas. Enseguida, inspeccione los sellos. ¿Están cortados, rotos o fuera de su lugar? Finalmente, revise los indicadores de humedad tanto de las tapas de arriba como de la base. ¿Están azules, indicando que no ha entrado humedad a la unidad? Con una inspección y uso apropiados, podemos asegurar que el SR100 nos ofrecerá una protección confiable. Ahora, observe las condiciones de las que debe estar pendiente. Los siguientes ejemplos indican peligro potencial y no son aceptables. En este ejemplo, la tapa del extremo y las bandas de seguridad no están en su lugar. El sello está expuesto. Aquí el sello está saliendo por debajo de la tapa de acero inoxidable. En este caso, el sello está expuesto y el indicador está azul. Aunque el indicador esté azul, el sello expuesto pone a la unidad en peligro y debe ser retirada del servicio. A pesar de que el SR100 es muy resistente, deberá ser inspeccionado cada 90 días para ver que no tenga daños externos o internos. Como parte de la revisión del SR100, es necesario realizar una prueba acústica con un detector ASMD, detector acústico de movimiento de sólidos, para determinar si hay movimiento excesivo de partículas sólidas dentro de la bancada química del SR100. El movimiento excesivo puede afectar el funcionamiento operativo de la unidad. Esta prueba debe realizarse cada 90 días por la persona asignada para el mantenimiento de los SR100. Por lo general, este puede ser un lampero o alguna otra persona externa. Ahora que ya está familiarizado con el SR100 y la revisión adecuada de la unidad, pasará los siguientes minutos observando cómo ponérselo y usarlo correctamente. Esta sección del video es parte de un programa de capacitación diseñado para mostrarle una forma eficiente de usar el SR100. Cuando termine de ver este video, practicará cómo ponerse el SR100, como si estuviera en una emergencia real. El saber cómo ponerse y cómo usar el SR100 apropiadamente puede salvar su vida en una atmósfera tóxica o falta de oxígeno. Yo trabajaba con un amigo. Él y yo cursamos la capacitación sobre el SR100, justo antes de entrar a la mina. Estaba fresco en nuestras mentes el cómo usarlo. Entonces, nos pusimos el nuestro y si veías a nuestro alrededor, había otras personas batallando con el suyo. Fue entonces cuando me di cuenta de la importancia del SCSR. Pero tienes que saber cómo darle mantenimiento diario, cómo ponértelo, cómo usarlo y cuándo usarlo. Puede salvar tu vida. Observará a un trabajador mostrándole cómo se pone el SCSR. Preste especial atención cuando lo vea de rodillas en el suelo retirando la unidad de su cinto y poniéndola en el piso frente a él. Luego, pone su casco en el suelo con la luz iluminando el SCSR. Enseguida, abre la unidad levantando el pestillo que está en la parte superior retirando ambas tapas, la de arriba y la de la base. En caso de no poder quitar fácilmente estas tapas o que por alguna razón no puedas sujetarlas firmemente para quitarlas, use una herramienta para desengancharlas. Una forma sencilla para quitar una tapa atorada es poner un lado de la banda de seguridad bajo su pie o rodilla y levantar la unidad hacia arriba. Observe que una vez que pasa la cinta para el cuello por su cabeza, el trabajador seguirá una secuencia especial, haciéndolo más crítico al principio. Es muy importante no quitarle la clavija a la boquilla hasta que esté listo para meterla en su boca. Desdoblar la bolsa para respirar ayudará a la bolsa a que fácilmente se llene de oxígeno. Jale del marbete activador de oxígeno color naranja fluorescente para activar el oxígeno. Retire la boquilla de la clavija. Después de revisar que la manguera no esté torcida, póngase la boquilla y exhale en la bolsa. Estos primeros dos pasos son muy importantes porque con frecuencia se hacen a la inversa, así que debe practicarlos hasta que lo haga automáticamente. Después se pone las pinzas para nariz, de manera que ambos orificios nasales queden completamente cerrados. Una vez que sus pulmones están aislados, tiene tiempo de ocuparse de los tres pasos restantes. Uno, se pone los lentes de seguridad que se encuentran en la tapa de la base del estuche. Dos, ajuste la altura de la unidad para que la cinta para el cuello no le jale la boquilla cuando levante la cabeza. Luego, se abrocha y ajusta la pretina. Tres, el trabajador se vuelve a poner su casco y se retira a un lugar seguro. Después de ponerse su SR-100, desácase de cualquier equipo o cosa innecesaria para minimizar el peso de su carga. Repasemos. Primero, el trabajador se arrodilló, puso su casco en el suelo para que iluminara la unidad SR-100. Una vez que abrió el aparato y se pasó la cinta para el cuello por la cabeza, está listo para realizar tres pasos críticos. Activar el oxígeno, quitar la clavija de la boquilla, ponérsela y exhalar en la bolsa para respirar y ponerse las pinzas para la nariz. Luego, el trabajador estuvo listo para realizar los tres pasos secundarios. Se puso los lentes, se ajustó la cinta para el cuello y la pretina. Se puso de nuevo su casco y se fue a un lugar seguro. En el caso poco probable de que la pequeña botella de oxígeno dentro del SCSR falle al suministrar oxígeno a la bolsa para respirar, el SR-100 puede activarse manualmente. Simplemente exhale de tres a seis veces en el aparato para llenar la bolsa para respirar. Después, continúe con el proceso. Recordatorios durante su uso. Uno, nunca se quite la boquilla. Dos, camine tranquilamente. Tres, si el aire tibio o resistencia del aire le hacen sentirse incómodo, reduzca su ritmo de trabajo. Cuatro, el cilindro de oxígeno y bolsa para respirar tiene 10 litros de oxígeno para iniciar. En el caso de que no salga oxígeno del cilindro, infle con tres a seis exhalaciones. Si la bolsa para respirar disminuye su volumen, reduzca su paso. Pero siga caminando. Recuerde que respirar con el SR-100 es diferente a la respiración normal. La temperatura del aire inhalado será un poco más alta y habrá algo de resistencia al respirar. Esto no es de ninguna manera perjudicial y no es justificante para quitarse la boquilla hasta que esté fuera de peligro. Por estas diferencias, es mejor intentar respirar normalmente y caminar despacio durante los primeros cinco minutos. Una vez acostumbrado a respirar con el aparato, puede acelerar el paso. No puede esperar que su SCSR le ayude en una emergencia si no se le ha cuidado e inspeccionado adecuadamente o si no sabe cómo ponérselo. Me di cuenta de que una vez que me puse el aparato y empecé a respirar mediante este, me sentí muy, muy cómodo. Aunque al principio hubo una pequeña resistencia simplemente por el diseño del aparato, aún así me fue muy fácil respirar. Después de unos 20 minutos, diría que la resistencia a la respiración estaba empezando a aumentar gradualmente. Lo que noté fue el aumento de calor de la unidad que ocurre naturalmente al estar en operación. Pude sentir que la unidad estaba empezando a calentarse justo aquí en la parte trasera, la que da contra mi pecho, pero el calor que estaba sintiendo no era nada que no se pudiera tolerar. Sin embargo, después de 30 minutos de usar el aparato, pude ver un aumento definitivo en la resistencia a la respiración de la unidad, pero aún así nada que no se pudiera tolerar. Me di cuenta de que después de usar el aparato durante 30 minutos, tuve que empezar a reducir el paso para que la unidad pudiera proporcionarme el oxígeno que necesitaba. Sin embargo, una vez que alcancé los 50 minutos, la resistencia a la respiración había aumentado notablemente. De hecho, cuando toqué la manguera de respiración, pude sentir que empezaba a deteriorarse ligeramente mientras yo inhalaba. Además, empecé a notar que la bolsa de respiración en la base de la unidad también se deterioraba mientras yo respiraba. No obstante, a los 60 minutos me detuve y me quité el aparato. Todavía funcionaba. Sin embargo, como había sacado tanto oxígeno, la manguera de respiración estaba empezando a romperse y también yo empezaba a sentirme un poco mareado, pero aún así el aparato funcionaba. No obstante, quisiera apuntar algo. Muchos mineros piensan que cuando se ponen el aparato y empiezan a respirar mediante él y empiezan a sentir resistencia a la respiración, piensan que la unidad no está funcionando. Claro que está funcionando. Mientras puedas obtener oxígeno del aire, puedes respirar por el aparato y está funcionando para ti. Así que en ningún momento te quites la unidad pensando que no está funcionando. Cuando sientas que se hace más difícil respirar, reduce tu paso. Ya sé que es difícil hacerlo en una situación real de emergencia en la mina, pero si reduces tu paso, la unidad será capaz de responder a tus necesidades. Recuerda también que en ningún momento debes quitarte la boquilla para respirar en la mina, ya que nunca se sabe cuánto monóxido de carbono puede haber en el aire. Y si hay suficiente de este gas, una sola inhalación del aire externo sin la boquilla podría hacerte desmayar. Así que mientras puedas respirar mediante la unidad, ella te dará oxígeno. Manténla funcionando, no te quites la boquilla y continúa tu salida. El SR-100 es resistente y durable y funcionará si se le cuida apropiadamente. Pero no te arriesgues. Trata tu SR-100 con respeto. Podría ayudarte a salvar tu vida. ¡Suscríbete al canal!